También quiero dar a conocer que el día domingo 25 de marzo de este mes tenemos un retiro espiritual a las comunidades eclesiales de base, pero también está abierto a todos los miembros de las diferentes comisiones pastorales donde lo vamos a llevar a cabo en el Seminario San Luis. Esto va a estar dirigido también por nuestro asesor, Padre Eva Luis Fernández. De comunidades, todos a nivel de la Arqueócesis de Cochabamba y como digo están todos invitados también, es abierto este retiro espiritual. Más información es aquí en el tercer piso en la oficina de comunidades eclesiales de base.